La verdad es que bueno, estamos muy revolucionados con todo esto porque fue una sorpresa para nosotros, todo lo que empezó como un juego para mí, porque bueno, estábamos en cuarentena y uno por ahí consume mucho el Instagram, el Facebook, bueno, vemos que la jugadora propone ese sorteo y bueno, les propuse a los papás en un grupo de WhatsApp con los papás de las chicas y les propuse si le podían enviar unos videos. Entonces yo lo fui editando y bueno, subí esto al Instagram de Julieta sin tener expectativas y resulta bueno que salimos seleccionadas dentro de los 16 equipos. Bien, fue una idea que les gustó a las chicas, también se nota que se prendieron, les gustó también la idea de poder participar de este concurso. Claro, porque la idea, bueno, surgió, ellas no sabían, yo les pedí un videíto y ellas no sabían de qué se iba a tratar. Cuando vienen el producto final, se empezaron a entusiasmar y estaban súper contentas, incluso algunas súper emocionadas porque bueno, sabemos que Julieta Lascano es una referente importantísima para el boli femenino y bueno, y también darles la posibilidad de hacer una videollamada, eso fue genial, que las chicas puedan ver en vivo a sus referentes, fue grandioso. Y bueno, ahora seguimos en juego, estamos tratando de buscar, juntar votos y bueno, la gente elegirá a los mejores cuatro. Claro, exactamente. Ustedes están participando, la gente por ahí que está interesada, ¿cómo tiene que hacer si quiere votar por ustedes? Mira, martes a las 18 horas se abre la votación, en la historia de Julieta, ella va a poner una encuesta, y nosotros nos, ella nos apodó como las defensoras de Juli, que es más o menos lo que se trataba el primer video, donde bueno, resumía jugadas de ella y que las chicas iban defendiendo sus ataques. Entonces, bueno, eso fue el motivo de también estar en defensa de los ideales que tiene ella, de poder profesionalizar el boli femenino, que eso tanto es lo que ella también transmite en su Instagram. Claro, totalmente. El mensaje, más allá del video, el mensaje también de unión de ustedes en esta situación de cuarentena, donde lamentablemente no se puede entrenar en el club, está bueno también como para dar un mensaje de unión de grupo y también todo lo que tiene que ver con el boli femenino. Claro, es una forma también de estar unida a pesar de todo esto, es como que a partir, bueno, de un simple videíto, ahora estamos súper conectadas todos los días y bueno, y tratando de buscar ser originales y subir más videos, para que bueno, la gente nos empiece a seguir y a votar. Fue toda una travesía, estamos compitiendo, ¿no? En el volei, propiamente dicho, y no de algún otro modo tenemos esa adrenalina, por así decirlo, de la competencia. Claro, y Sol, me imagino que también la emoción, porque a Juli le habrán mandado cientos y cientos de videos y ustedes han quedado entre las mejores 16, y también como me contabas, también tuvieron la oportunidad de realizar una videollamada con ella. Me imagino que las chicas deben estar realmente muy entusiasmadas con todo esto. Mirá, sinceramente yo era una chica más, porque la verdad que a la edad de ellas, yo tenía como referente a Weber, Conte y Milinkovic, que eran referentes masculinos. Y no teníamos las posibilidades que tienen ellas ahora, y hoy lo que hoy estamos viviendo, de poder tener el contacto, aunque sea visual, y poder intercambiar palabras, es grandioso. La verdad que es muy motivador, y eso también yo a ella se lo estamos mensajeando con toda esta movida, nos estamos mensajeando por el privado, y le agradezco eternamente, porque la verdad que es muy emocionante, y se me quiere la voz, porque la verdad que es muy emocionante uno que ama el volei, de que ellos puedan transmitir eso. La verdad que es muy emocionado. Claro, es una experiencia que sin duda es que a las chicas les va a quedar de por vida, y también qué bueno lo que me decís Sol, que tengan referentes del volei femenino que son tan importantes para ellas, para que también sigan vinculados al deporte y que sigan motivadas para poder seguir practicándolo. Sí, más en esta época que estamos atravesando, con la incertidumbre de cuándo vamos a poder volver a practicar este lindo deporte, y así como está este deporte también todo el club en sí, y la verdad que bueno, es una manera también de motivar a las chicas, y que bueno, una vez que pase todo esto, podamos volver a la cancha lo mejor posible y más unidas que antes. Totalmente, te pregunto Sol, más allá de todo lo que tiene que ver con los videos y demás, ¿hay un premio, hay un sorteo en específico por el cual estén participando? Sí, en realidad el sorteo surgió, tenía como meta el ganador un juego de camisetas y calzas de la selección argentina con el número de Juli. Esa es la motivación que tienen las chicas hoy por hoy, y por eso también me mandan los videítos y yo voy editando, y es lo que nos motiva. Pero más allá de eso, a mí me da risa, y a la vez las chicas se sienten orgullosas y emocionadas, porque bueno, tiene toda una repercusión. Salimos en diarios, en un montón de espacios virtuales, que bueno, Juli nos está compartiendo con el privado, y la verdad que no lo podemos creer, y las chicas, imagínate, es alegría pura. Es el mensaje que también compartieron, ustedes ya ganaron, como decíamos antes, es una experiencia que queda de por vida, y que esto, más allá de que se gane o no se gane, es una experiencia muy, pero muy importante. Sí, la verdad que bueno, es gratificante verlas a ellas felices, y bueno, yo también, como dije antes, me puse a la altura de ellas, tengo la misma edad, y la verdad que a los padres les tuve que aclarar, porque la verdad que primero les agradecí por la predisposición, porque bueno, todo fue gracias a los papás también que apoyaron esto, esta iniciativa, y que me siguen bancando. Yo les decía, la verdad que yo soy tan loca del volei, que por ahí lo transmití y no me doy cuenta, y parezco una loca, y los papás van a decir, esto le está transmitiendo a mi hija. Pero bueno, por otro lado, también ayer hablábamos, de que ellos están súper agradecidos también, de lo que uno les permite, y que ellos ven bien a sus hijos, y lo que hace el deporte en sí es tan agradecidos. Entonces es como un agradecimiento mutuo. Claro, claro, me imagino también, claro, lo que decís, el apoyo y el agradecimiento de los padres, también, como mencionábamos, en esta situación donde no se sabe cuándo se va a poder volver a la actividad, me imagino que también eso lo tenés en cuenta, para poder también mantener motivadas a las chicas, y que sigan vinculadas al volei de alguna manera. Sí, porque más allá de ellas, si bien están en una etapa de un proceso de aprendizaje, la competencia ellas la ven fuerte, cuando en realidad ellas, lo importante de esa edad es aprender, y bueno, más adelante vendrán las competencias más fuertes. Pero eso, bueno, por algo se empieza, y darle ese gustito de competencia y de adrenalina, también motiva a seguir practicando este deporte, y bueno, y a contagiarlo también, para que se vayan sumando chicas, bueno, cuando pase todo esto. Claro, respecto a lo que tiene que ver con lo deportivo específicamente, contame cómo había sido la pretemporada que habían hecho, cuánto tiempo pudieron entrenar, hasta antes de la suspensión, que lamentablemente frenó todo. Claro, bueno, las chicas más grandes, empezaron en enero, y bueno, ellas recién arrancaron fines de febrero, y una pretemporada full, súper responsables, asistieron, es un grupito chiquito, pero que se iba sumando a poco, incluso hay chicas que todavía están en este grupo, y directamente empezaron en esta categoría, y no tuvieron la oportunidad de competir, y todavía no saben lo que es una competencia en el sub-12, pero bueno, de esta forma se van contagiando entre ellas, y bueno, esperemos que pronto puedan volver a la cancha. Claro, claro, y no te pregunté, pero específicamente en el video, cuántas chicas participan? En el video hay doce chicas, que bien, digamos, hay dos coladas, que no, en realidad tres, es una hermanita, que Alci, hermanita de Cata, que fue en el sub-12, que va al mini, mi hija de cinco años, que cumplió ayer cinco años, y bueno, mi hija Sofía, que tiene doce, si bien tiene doce, ahora en mayo cumple trece, y no pertenece a la categoría sub-12, pero bueno, se sumaron a esta locura que tiene la madre por el gole, y bueno, y estamos ahora explotando al máximo la creatividad para crear nuevos videos, y poder hasta miércoles dieciocho horas, que cierran la votación de la primera, del primer playoff sería, bueno, estamos a punto con la creatividad. Totalmente, bueno Sol, nos pone muy contentos realmente, lo que está generando el gole, y también sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada uno, de cada chico, hay mucho esfuerzo también de los docentes, en este caso también de vos, y también mucho esfuerzo de todos los padres, esperemos que les vaya muy bien, recordarnos por última vez como tiene que hacer, aquel que quiera dar una mano, para que ustedes progresen, en este concurso que está promovido por, nada más y nada menos que la Capitana de las Panteras. Bien, bueno, a partir del martes dieciocho horas, se abre una encuesta, en la historia de Julieta de las Cano, donde van a tener que seleccionar, a las defensoras de Juli, ese sería el nombre que nos apodó, y bueno, hasta el miércoles dieciocho horas, se cierra la votación, y ahí vamos a saber, si estamos dentro de los cuatro o no, y si bueno, si pasamos a semi, y así va a continuar la competencia, la verdad que yo quiero rescatar, antes de terminar esta charla, de que parece una pavada, pero la verdad que en este tiempo de encierro, donde por ahí nos vemos un poco desmotivados, estas cosas tienen como un sabor especial, que nos hacen sentir importantes, que las chicas encuentran un motivo para hacer algo, y la verdad que eso también tenemos que, todos los encablinos y todo lo de la zona, tenemos que hacer, yo como docente, eso, rescato eso, que encuentren cosas para crear, y poder, bueno, de alguna forma, liberar todo el estrés y la tensión que nos gira, este encierro y esta cuarentena.